El Instituto Mexicano del Seguro Social gestiona el cumplimiento de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto al caso de Vanessa Diff, registrado durante 2018. Se determinó la procedencia de la queja administrativa, la cual instruye en sus puntos resolutivos el pago de indemnización por daño material, valuado en términos de la normativa aplicable, en poco más de $88,000, así como las medidas preventivas, correctivas y disciplinarias para garantizar que estos hechos no se repitan. En ese sentido, el IMSS da a conocer que se investigarán a fondo las probables responsabilidades de los funcionarios públicos involucrados en los hechos. La recomendación emitida por la CNDH 118-2022, el 17 de junio, la cual fue aceptada el 7 de julio por el Instituto, reconoce la reparación integral del daño, la cual incluye pago de la compensación económica, atención médica y psicológica o psiquiátrica necesaria, dotación de prótesis y de dispositivos que permitan su desplazamiento, acceso a programas sociales que le otorguen oportunidades de desarrollo, becas para sus hijos, colaboración con el Instituto en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa que presenta la CNDH. Cabe señalar que la compensación económica prevista en la reparación integral del daño es independiente al monto, que en su momento se determinó a través de la queja administrativa. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz y Manuel Tobar.